Sí, ahora se ha visto que hay muchos jóvenes que han surgido que juegan porque son mejores, porque hay jugadores con más experiencia o con más nombre o con más trayectoria y juegan los jóvenes. Vos sabés que cada vez más el fútbol hoy obliga a tener un estado físico casi perfecto. Yo he visto un montón de jugadores con unas condiciones de novela que como piensan que se descansan en las condiciones y no le dan bola a los físicos y cuando llega el partido vienen otros que no son tan dotados técnicamente y les pasan por arriba como una aplanadora. Eso es lo que pasa. Creo que uno, tal vez a los 20 yo no lo entendía o creía que entrenar menos y tal vez me daba el físico para hacerlo. Hoy por hoy sabés que tenés que entrenar al máximo porque los jóvenes que están atrás o mismo tus compañeros que entrenan al 100% juegan ellos. Bueno, está barro lo que lo veas así hoy, ¿no? Porque si no... Sí, y de darte cuenta de que tenés que entrenar duro por más duro que sea este mes y medio. Lo bueno es el espíritu crítico que vos mostraste. Claro. Que ojalá te sirva para que todas esas condiciones que tenés, bueno, te hagan definitivamente explotar, ¿no? Yo creo que pasa un poco más por ese lado, aparte de la ilusión de volver a Nacional, que es un equipo grande que apunta a cosas de que un jugador, mi persona que siempre quiero ganar en todo, que apunta a lograr un título, que ha perdido el último por poco, que la gente sabemos de que puede estar muy dolida y que es normal porque cada vez que Nacional empieza a jugar un torneo lo quiere ganar, que han hecho buenos papeles en la Copa, tanto Nacional como en los otros equipos uruguayos. Ahora con esto del Mundial pasa un poco por eso, de revivir una ilusión de que tal vez en otros equipos más chicos no tenía, que hoy por hoy veo de que voy a pelear un campeonato. Central, Bellavista, por ejemplo, que son los últimos que jugaste. A mí me gustó hoy, mencionaste el pasar, lo de la selección uruguaya. Claro, un jugador de las condiciones tuyas, debe, y con 28 años, justito. Yo qué sé, si a nosotros nos preguntaban en el año 99, algún futbolista, cuando apareció en aquella juvenil, ¿no? Algún futbolista que en el Mundial de 2010 iba a estar en un plantel, y yo creo que Horacio Peralta, incluso el Pollo Oliveira, cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, es muy difícil que salga algo mejor a esto, y más que salió algo mejor, yo creo que, como decía Alfredo Chandy, tal vez vos mismo fuiste el rival tuyo, ¿no? Sí, sí. Porque las condiciones las debes tener y están innatas, y de pronto por distintas circunstancias no estabas en el momento justo como para que fueras citado en la eliminatoria última, o ni hablar en el último Mundial, ¿no? No, yo lo entiendo también. Debe doler perderse. Lo entiendo de esa manera y lo veo, digo, aparte de ser un hincha más y estar orgulloso por lo que hicieron los compañeros, ¿no? Eso ninguno puede... ¿A vos en la mayor quién te puso? ¿Pasarela? Sí, me puso Pasarela, hoy ha debutado todavía en Danubio en primera, y me puso Pasarela, después ya saliendo de la mayor fui a Danubio, debuté con Fossati, y después de ese 2000, yo decidí irme a Cerro porque no iba a tener continuidad, o no iba a tener o tenía poca participación en primera. Perdón, vos sabés que yo viendo el monitor a Horacio, cuando aparece en el fútbol tenía un gran parecido, incluso jugando al Chino Recova, y de hecho había un aire al Chino Recova hasta con el peinado, no sé, había algo que... pero yo ahora lo veo parecido a Rubén Sosa físicamente. Te estoy diciendo cómo luce... Cambió, cambió con los años. Exactamente. Yo veo un Rubén Sosa cuatralopoca. Menos pelo que gante, cortado distinto. Sí, se nos cae la... Estadís que por eso. Horacio, para mí, por lo que te escuché declarar en otros medios, radios, diarios, es muy importante la confianza que te dio Luis González para esta Vuelta Nacional. Sí. Porque te conocía de pibe, porque te dirigió, porque confió en tus condiciones, y porque se la jugó por vos en una parada que de repente a Luis no era fácil de jugársela, ¿está me acuerdo? No, y creo que también con algunas contras de que es normal, porque uno lo entiende normal, ¿no? De que algunos dirigentes o algunos no estaban de acuerdo con mi Vuelta Nacional. Creo que fue el principal o la principal persona, más allá de que por atrás siempre hay personas que apoyan. Creo que el técnico en este caso es una de las personas que me votó toda su confianza y discutió con mucha gente por mi Vuelta Nacional. ¿Se firmó el contrato finalmente? Mañana tengo que ir a firmar, pero no es algo porque no lo haya firmado por no arreglarlo, sino porque no he tenido el tiempo o hemos hecho otras cosas. ¿Es un contrato especial? Porque alguna vez se dijo que es un contrato a rendimiento, no sé, pregunto, ¿es un contrato normal o es un contrato especial? No, es normal, no es como el primero que firmé cuando llegué. ¿Qué diferencias hay? Nada, que es a rendimiento o que es, creo que un poco, la condición de cuántos partidos juegue en el torneo va basada en el sueldo o en un premio final. ¿Y estás dispuesto a eso? Sí, porque creo que apunto a jugar. Mi mentalidad es jugar y sanamente tratar de ser titular o sumar o jugar todos los partidos que pueda. Pero a ver, explícale un poco más a la gente, porque incluso a mí o a nosotros. Si estás en el plantel ya es una cosa, si entras a la cancha ya es otra. Tengo que jugar, no hay diestal en el banco. Ah, si estás entre los 18 y estás sentadito todo el campeonato en el banco, ¿cómo? Tienes que sumar un número determinado de partidos. De minutos, de partidos. De partidos AUF, que le pusieron en el contrato, se dice partidos AUF, o sea 45 minutos. 45 minutos, seguro. Esto surgió por el lío aquel que hubo una vez entre Peñarol y Romero, ¿se acuerda? Y que tenía también un contrato especial y era si había entrado o había jugado 10 minutos o 20 minutos. El partido AUF son 45 minutos que tiene que jugar para que se contabilice como un partido. Ah, o sea que con un tiempo por partido estás hecho. Con un tiempo, sí, apunto a jugar todo el partido, ¿no? Tienes que hablar, pero te quiero decir, para recibir algo tienes que jugar. Pero jugando 30 minutos, ¿sabes que no aporta nada de lo que es tu sueldo o el ruto? Ah, pero es un mensaje de que, bueno, vamos arriba. Hacé la cosa bien, vamos arriba. Yo creo que Nacional está fascinado de tener que pagarle. Sí, porque él acepta una parada muy difícil. Y obviamente, bueno, porque se tiene fe. Porque se tiene fe, porque si no, no te la aceptás. Y está bravo a agarrar puesta a Nacional, ¿no? No, creo que, como te digo, la competencia va a ser muy sana, pero muy complicada a la vez, porque tenemos jugadores de gran nivel. ¿Mientras seguimos? Martín está en un nivel que creo que es lo amistoso que lleva, estábamos hablando antes. Como 12 goles. Nosotros encantados, yo encantado, digo, de que el 9, porque más allá de que yo pueda jugar de punta, yo no me considero un 9 goleador. Claro, vos generás. Sé que Martín es, sé que el morro, Diego en este caso, que llegó Diego Chávez, son más 9 goleadores y viven más de eso que, en mi caso, dar el pase gol. Bueno, entonces lo veo a Martín con muy buena condición para empezar el torneo. ¿Qué tan cerca o lejos estás hoy físicamente? Porque técnicamente no se discute. Físicamente de esos 45 minutos mínimos. Ahora todo el mundo va a mirar, va a hacer la cuenta, ¿no? Alfredo, todo el mundo va a hacer la cuenta. No, físicamente creo que estoy bien. El trabajo, como te decía, el trabajo con el profe me ha venido muy bien. ¿Dicen que le da duro? Muy duro, muy duro y no perdona ni 3 metros. Pero, profe, aguante un poquito, ¿no existe tampoco? No existe, no, no. Aguante un poquito, salga entonces. Así es. Upa. 100 abdominales son 100 y si vas mal en la 50 empieza del 0 al 100 otra vez. No, no, profe. ¿Y? Pero bien, creo que al jugador en sí, no el régimen militar, pero un poquito de eso. De disciplina. De disciplina le hace bien y creo que el profe lo está sabiendo manejar al plantel y, más allá de ser estricto y llevarlo de una manera, al principio podía chocar un poco, pero hoy ya sabemos cómo trabaja y que el bien es para nosotros. Y no perdona a nadie, ni al muñeco. Ni al más grande ni al más chico. Compatriota, nada. No, no. Todo el mundo a la bolsa. Dicen, a mí, yo no lo he visto nunca perdonar a nadie. A mí no me perdonó ninguno. Hay goles de Peralta para repasar mientras seguimos hablando con Horacio aquí en la hora de los deportes, en vivo para todo el Uruguay. Empezamos a repasar goles de los tantos que se hicieron, que son de todo o clásico. Goles clásicos de Peralta con la camiseta, por supuesto, de Nacional. ¿Se habló de objetivos para este año? No, el objetivo es ser campeón. ¿Local? Sí, ser campeón y, bueno, tratar de que el año que viene, creo que siendo campeón vas con un plus más a lo que es empezar un campeonato internacional. No, porque aparte en este primer semestre no hay Copa. No, por eso. No hay nada internacional y después sí, en febrero. Este campeonato, más allá de que vamos a salir a ganarlo del primer partido, creo que va a ser una buena medida para llegar a lo que es la Copa del año que viene. ¿Está bien el cuadro? Sí, muy bien. Al margen de los tuyos puntualmente. Muy bien y creo que con mucha juventud, eso es lo principal. Físicamente está muy bien. Yo lo he visto en los partidos amistosos de que el equipo está muy bien. Porque el veterano de guerra hoy que está, ¿quién es? ¿El Embo? El Embo y Marcelo que llegó, el tercero, cuarto. Ah, bueno, Marcelo, pero no lo tomo... A ver, acepto lo de Marcelo por la edad, pero no por la referencia entre el club. Alejandro nomás. Alejandro es el paradiso, ¿no Alfredo? Sí, sí, el capitán, el hombre de experiencia, el caudillo, digamos. ¿Y después qué venís vos con el Popi Muñoz en edad y eso más o menos? El Popi creo que es unos meses más grande y después estoy yo con... Por eso, hoy sos uno de los veteranos. Creo que con el Popi es 82, Núñez que es 82 y yo. Después no creo, no sé si hay alguno 82 más. Hay gente que duda si vos sos derecho o zurdo. Derecho, de chico derecho y después... Lo que pasa es que no solo rematás con la derecha o con la izquierda, una vez tiraste un penal con la derecha y otra con la izquierda. Lo vamos a ver seguramente, Alfredo. Pero además, él elude con la derecha o con la izquierda. Pero ¿cómo es? ¿Vos eras derecho, como dice Alfredo? Esto es una cosa que todavía mucha gente no sé. Porque lo difícil es llevar la pelota. ¿Cómo puliste la zurda? Porque la gente cree que es una papa puliste la zurda. No, entrenando, de chiquito. ¿Pero jugando en la calle? Sí, de chiquito. ¿Cuándo llegaste chiquito, dónde era? De chico en la calle, con mi hermano más grande. En el entrenamiento. Nosotros teníamos un técnico en el balefútbol que nos hacía entrenar. Eduardo Liscano se llamaba. Que nos hacía entrenar siempre con la otra pierna. ¿Pero entrenar qué? Entrenar es eludir, pasar los conitos. Enganchar. Todo con la otra pierna. Pasarla, todo eso. Recién veíamos el penal que la picaste. Viste que a Chandi no le gusta, te digo. Pues se lo dijo a Breu y bueno, te lo va a decir en la cara a vos. Dígale que no le gustó la anterior. Que no le gustan los penales picados. No, yo estuve, cuando estaba, Sebastián pateó el penal, yo estaba en México ahora. Ah, sí. Y también cuando la agarró para patear el último, pensé lo mismo. Dije acá. Esto es una pica. Acá viene picada. Se la va a picar. No, dije, yo pensé para mí que no creía que lo fuera a hacer. Por dentro sabía que lo podía hacer, pero bueno, era una instancia muy complicada. ¿Qué se hace en esas cosas? Cuando es así, no es tan difícil. Es el mejor penal pateado, porque el arquero se va a tener que jugar seguro. Si no te conoce mucho el arquero. Bueno, pero en ese caso no lo conocían, ni habían visto el video, ni sabían cómo era. Eso marca una torpeza de los ganes. Pero creo que tanto en los clásicos o en partidos decisivos, creo que el arquero no... Eso marca una torpeza de los ganes. Entonces ugh. Entonces volatilityera a la torpeza. Eso marca una torpeza de los ganes.